Música Bienvenidos a Pelis Random Un nuevo espacio en este canal para hablar de películas y recomendárselas Muchos sabrán que tengo una sección en este canal llamada Mi Colección de Películas Donde hablo de diferentes DVDs que he ido consiguiendo y añadiendo a mi colección Pues muchas veces ocurre que veo películas muy interesantes Pero que sé que jamás voy a tener en DVD O que va a ser muy difícil encontrar en DVD Y tampoco voy a estar haciéndole un video exclusivo a cada una de esas películas Porque son demasiadas Entonces, Pelis Random es la solución En cada video de esta nueva sección de mi canal Recomendaré 10 películas que he visto últimamente Y que a mi parecer, según mi opinión personal Creo que valen la pena ver Sin más preámbulo, comencemos Número 1 Tiranosaurio o Redención Me gusta más el nombre Tiranosaurio Es una película dramática inglesa Y cuando digo dramática Quiero decir dramón De esos bien fuertes La película trata de un hombre con problemas de ira Y de alcoholismo Que conoce a una mujer muy amable Pero que vive bajo el constante abuso de su esposo Entre ambos personajes Surgirá un particular lazo de amistad Me encantó esta película Pero en ocasiones es difícil de ver Porque todos los personajes aquí Son personas quebradas Llenas de problemas serios Y las situaciones van empeorando más y más ¿Por qué la recomiendo? Porque sus personajes son complejos Son muy interesantes de ver Y a medida que avanza la película Aprendes a simpatizar con ellos Independiente de sus errores Los dos protagonistas son muy humanos Y el póster de la película es hermoso No hay un Tiranosaurio Eso sí Es simbólico Así que no esperen un clímax Como el de Mundo Perdido No Número 2 Elefante Ok Al igual que con Tiranosaurio Aquí tampoco hay un elefante en la película También es simbólico Elefante es una película dramática Experimental Sobre un par de estudiantes Que deciden realizar una matanza en su colegio Esta película no es para todo el mundo Quiero dejar en claro desde ya Que muchos la odian Porque gran parte de ella Es solo estudiantes caminando por pasillos Sin que ocurra gran cosa Quizás se estén preguntando Fer, ¿Por qué recomiendas un simulador de caminatas? Bueno, porque para mí Elefante es un experimento muy interesante Los planos secuencias de gente caminando Generan una monotonía Que representa la repetitiva vida del estudiante Este es un filme Que tiene una razón de ser Tiene un mensaje para aportar Solo que no lo hace con palabras Lo hace con la forma en que está hecha la película Como dije, no es para todos Y tampoco es perfecta Tiene cosas que no me gustaron Pero es diferente Y eso sí que tiene valor Y hablando de películas diferentes Pasemos a la siguiente Número 3 Planeta salvaje También conocida como Planeta Fantástico Es una película animada francesa de ciencia ficción Mundialmente considerada Como uno de los grandes clásicos de la animación europea La película trata de un planeta Habitado por seres gigantescos De piel azulada Y ojos rojos Sin párpados Bien inexpresivos Y también bien espeluznantes Estas criaturas Domestican humanos Y los tienen como mascotas Sin embargo Hay múltiples humanos Que viven escondidos Y que planean una revolución Contra los gigantes Planeta salvaje Es una joya de película Que recomiendo mucho Por todo su desborde de imaginación A medida que avanza el filme Vamos conociendo a estos alienígenas azules Y vamos aprendiendo poco a poco Sobre sus costumbres Cómo funcionan como sociedad Y también exploramos un poco El planeta donde viven Y todas las bizarras criaturas Que habitan ahí Esta película es muy extraña Y me encanta por eso mismo Si les gusta la ciencia ficción Entonces tienen que ver Sí o sí Planeta salvaje Número 4 Fearless Sin miedo Esta es una película dramática Protagonizada por Jeff Bridges Que trata de un sobreviviente De un desastre aéreo Cuya personalidad Cambia después del accidente Y siente que Dios no puede matarlo Tiene problemas para conectar con su familia Y con los que lo rodean Hasta que conoce a otra mujer Que estaba en el mismo accidente que él Y se vuelven amigos Esta película es hermosa Y me encanta Es una de mis preferidas del director Peter Weir Mismo director de El Show de Truman Otra película que también me encanta Eso sí Fearless no es tan conocida Y por lo mismo es que la recomiendo Creo que tiene una de las mejores actuaciones de Jeff Bridges Y la historia es emotiva Y sobre todo al final Que no voy a spoilear Pero me dejó meditando en silencio Mientras los créditos pasaban Número 5 Moonrise Kingdom Wes Anderson es uno de mis directores preferidos Ya he visto todas sus películas Y todas ellas siempre tienen algo que las hace destacar Una de las últimas que vi Terminó siendo una de mis favoritas suyas Y esa es Moonrise Kingdom Una comedia romántica y dramática La película trata de dos jóvenes enamorados Que deciden escapar juntos Y con esto desencadenan toda una búsqueda local Para encontrarlos El filme tiene todo lo que puedes esperar De una película de Wes Anderson Hermosa fotografía Perfecto uso de la cámara Personajes carismáticos Muy buen humor Y por supuesto Mucha simetría Moonrise Kingdom Es mi tercera película preferida De Wes Anderson En segundo lugar Tengo Isla de Perros Y en primer lugar Tengo una película Que no es del agrado de todo el mundo Pero a mi en lo personal Me llega Me encanta Y esa es Vida Acuática Con Steve Sissou Siento que esa película Encapsula a la perfección Todo lo que me encanta de Wes Anderson Número 6 In Bruges En Brujas Es una espectacular película de humor negro Sobre dos asesinos Que son enviados a una ciudad medieval en Bélgica Llamada Brujas Donde deberán esperar nuevas instrucciones Esta película Me gusta mucho Y por varias razones En primer lugar Su guión Que es muy inteligente Y meticulosamente construido Cada elemento que se presenta aquí Está pensado para que tenga un sentido A lo largo de la película Cosas que aparecen al principio Cobran sentido al final Diálogos dichos en algún momento determinado Tienen más sentido del que uno cree Y el tributo de este filme A Amenaza en la sombra Y como incorpora esa otra película A su propio guión Pues eso simplemente lo aplaudo En segundo lugar Sus personajes Aprendes a amarlos Y también aprendes a odiarlos Cada uno de ellos Tiene sus principios Y cada uno de ellos Tiene una razón de ser En esta película Y en tercer lugar El gran uso de la cámara Y los hermosos paisajes de brujas El lugar está muy bien pensado Y tiene mucho sentido en este guión Si no han visto esta película Pues de verdad se las recomiendo Vale la pena Número 7 Ed Wood Otra excelente película que vi hace poco Y esta en particular Siento que tendría que haberla visto antes Porque a mi parecer Es uno de los mejores trabajos De Tim Burton Ed Wood Es una película cómica Y dramática Sobre el director Ed Wood Quien está considerado Como uno de los peores directores De toda la historia Johnny Depp Da una de sus mejores actuaciones aquí Y la película nos muestra A un hombre Lleno de pasión Por hacer cine Y aunque no le va muy bien Con sus películas Ed Wood persiste Y sigue haciendo lo suyo Nos muestran también Su relación con Bela Lugosi El actor que interpretó Al Drácula más icónico de la historia Cómo lo conoció Y cómo se fueron haciendo amigos El vínculo entre ambos Es la parte más emotiva De la película Y lejos lo que más me gusta De esta tremenda obra Número 8 Riffifi Este es un clásico francés Del cine noir Y trata sobre la planificación De un asalto A una joyería Las decisiones Que toman nuestros protagonistas Y las posteriores repercusiones De sus actos Riffifi Presenta uno de los mejores asaltos Que haya visto En el séptimo arte Es un largo periodo De tiempo Donde no hay palabras Solo silencio Mientras vemos a los personajes Realizar sus tareas Esta escena Es muy ingeniosa Y quedé encantado Y quedé encantado viéndola Es lejos el mejor momento De la película Las partes de la planificación Y las posteriores repercusiones También son muy buenas En la película Pero El momento más icónico Es precisamente Ese robo Que pasó a la historia Como uno de los momentos Más icónicos Del cine Y no solamente Del cine De la vida real Porque después Del estreno De esta película Muchos ladrones Imitaron El asalto Que se ve en esta película Y con éxito Número 9 Good morning Vietnam Buenos días Vietnam Es un filme cómico Y dramático Protagonizado por el gran Robin Williams Quien hace el papel De un locutor de radio Que proporciona noticias Y también humor A los soldados Que pelean en Vietnam Durante la guerra El conflicto aquí Se presenta Cuando los altos mandos Ocultan información Y nuestro protagonista No quiere mentir Al respecto Esta es Una hermosa película Que maneja Un gran balance Entre la comedia Y el drama Tiene momentos Que me hacen llorar De risa Y también Tiene momentos Que me hacen llorar De tristeza Robin Williams Está de más decirlo Pero es excelente En el papel Nos muestra Todo su talento Al momento De crear Diferentes voces Hablar rápido Y aportar Muy buen humor Y además La película Tiene uno de los mejores Insultos Que haya escuchado Y es Satisfactorio Oírlo Porque durante el filme Aprendes A querer Al personaje De Williams Pero también Aprendes A odiar A su jefe Quien tiene Más que merecido El insulto Y por último Quiero terminar Hablando De una De las películas Más bizarras Que he visto Últimamente De verdad Muy muy rara Pero No sé Si recomendarla No importa Hablaré igual De ella Número 10 Zartots Película De ciencia ficción Protagonizada Por Sean Connery Sean Connery Es un actor Que tiene Anécdotas Bien divertidas Y tristes Al mismo tiempo Él rechazó Ser Gandalf En el señor De los anillos Y rechazó Ser el arquitecto En Matrix ¿Por qué rechazó Estos papeles? Pues porque decía Que no entendía Los guiones Lo cual Encuentro Bien chistoso Si nos remontamos A la película Zartots La cual Parte con una cabeza De piedra mágica Flotante Que entrega mensajes Sobre lo peligroso Que es el miembro viril A un grupo De bárbaros Con pañales rojos Que montan a caballo La arma es buena La arma es buena El piso Es malo El piso Es malo Y hace nueva Para poesinar La tierra Con la plaga De hombres En varias escenas Sean Connery Tiene cara De ¿En qué diablos Pensé Al aceptar Este proyecto? Y quién sabe Quizás Zartots Es la razón Por la que el actor No volvió A elegir Participar De películas Que le resultaran Extrañas No voy a decir Nada más De la historia Si quieren ver Algo de verdad Bizarro Pues vean Zartots Créanme que Es toda una experiencia Y eso es todo Espero que les haya gustado Esta modalidad Siento que es bastante útil Para mencionar Varias películas Al mismo tiempo Y recomendárselas Creo que es un buen sistema Háganmelo saber En los comentarios ¿Qué les parece? Como siempre Muchísimas gracias A todos ustedes Por ver mis videos Y por apoyarme De verdad Se los agradezco muchísimo Si desean saber más Sobre mi opinión De películas Síganme En Letterboxd Una página gratuita Donde puedes dar Tu opinión escrita Sobre todas las películas Que has visto Les dejaré el link En la descripción Del video Muchas gracias A todos los que se unan Y como siempre Este es Fer Jackson Que nos estamos viendo En el próximo video ¡Hasta luego! ¡Gracias!